La secretaria de gobierno de Fabriz Beltrán, Mariana Córdoba, realizó una denuncia en el INADI contra quien está delante CGT San Lorenzo, el señor Jesús Monzón. Esto se debe a los hechos y las palabras discriminatorias, misóginas, hacia la persona de la señora Córdoba en el marco de lo que pasaba el día viernes. Las imágenes que se pueden ver en la página de Fabriz Beltrán y reflejadas también en MediosRest.net, los insultos y los improperios que dirige el señor Monzón hacia la figura de la secretaria de gobierno. El día jueves, en el marco de una protesta y paro que está haciendo uno de los sindicatos que nuclea acá a los trabajadores municipales de la municipalidad de Fabriz Beltrán, la jornada venía ya embraveciéndose porque, teniendo en cuenta que nosotros ya transitamos todo un camino de conciliación obligatoria, conciliación voluntaria. Hace 45 días que estamos girando en torno a esta problemática y no estamos llegando a un acuerdo. Entonces, bueno, ahora está la vía que nos queda a ambas partes, la vía judicial, que la tienen que promover ellos o instar ellos porque son quienes están haciendo el reclamo. Bueno, nosotros ya estamos solicitando que recurran a la justicia, pero ellos, bueno, quieren ganar esta lucha por el camino gremial. Entonces, bueno, adoptaron la medida de fuerza de paro, como te decía, estaban en el marco de una protesta, instalaron una carpa el día anterior y ese día ingresaron al hall, al hall de la municipalidad y al hall de cajas, paralizando la administración. A raíz de esa publicación, el secretario general de Frelos Beltrán, que es Miguel Santa Cruz, pide hablar con Mariano y Mariano sale a recibirlo. Eso es lo que se ve en la imagen. Claro. Yo cuando veo esta situación de que Mariano sale a recibirlo y veo que empezaron a gritar, empezaron a decir, vamos a entrar, vamos a tomar la municipalidad, lo que atiné es a grabar esta situación o esta escena, que es el video que circuló en las redes sociales durante todos los fines de semana. Ahí se ve a Jesús Noni Monzón, que es de otra ciudad, pero es representante del secretario general de la CGT de San Lorenzo. Se lo ve bastante violento, se lo ve... Sí, violento es la palabra. Y bueno, después me dice, en otra oportunidad, me dice, gorda, vos estás mal atendida, estoy convencido de eso. Y quedó, bueno, registrado y eso también causó mucha indignación, porque de hecho eso es lo que hoy la gente repudia. Ese mismo día, en forma personal, porque no lo consulté, digamos, acá con el Poder Ejecutivo ni nada, porque me parece que esta es una ofensa personal a mi persona, digamos. Realicé la denuncia en el INADI vía web. Ahora estoy esperando que ellos se contacten conmigo para ratificarla personalmente y continuar el trámite.